Iván, ¿cómo estuvo esto del asalto a la Clínica del Seguro Social? Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Estás al aire? Cuéntanos, ¿qué pasó en la Clínica del Seguro Social a espaldas del Centro Comercial Centro Max? Fíjate, Javier, que desde las 5 de la mañana, la Policía Municipal recibió reportes de un robo al interior de lo que se denomina como la subdelegación metropolitana del IMSS. La subdelegación se encuentra sobre Boulevard Torreslanda, para mayor ubicación, como bien decía el Centro Comercial Centro Max, a un costado de la Clínica 53, con oficinas administrativas donde lo único que hay es papelería. Pero resulta ser que en el interior de esta subdelegación se encontraba un cajero del Banco Santander, el cual el día de ayer fue abastecido con dinero en efectivo por parte de elementos de una empresa de transporte de valores. El día de hoy a las 5 de la mañana, al menos tres sujetos lograron evadir las rejas de seguridad y las barras del seguro para ingresar a las instalaciones, amarrar posteriormente a dos vigilantes, personas de más de 60 años de edad que estaban a cargo del seguro del inmueble, los someten, los meten al baño, y finalmente pues se apoderan del dinero en efectivo del interior del cajero. Hay que señalar que usaron sopletes, Javier, para poder violar lo que es la puerta de acceso a donde está el compartimiento del dinero. No hay una cantidad en específica de cuánto se llevaron, pero sí se sumen que podría ser al menos medio millón de pesos en efectivo. Correcto. Oye, ¿pero tuvieron entonces todo el tiempo del mundo para hacer todo en la operación? Sí, tuvieron prácticamente una hora. Uno de los vigilantes comentaba que cuando los amarraron, le dijeron que más o menos en una hora ya podían desamarrarse. Ellos calcularon aproximadamente el tiempo. Fue en ese momento cuando ellos ya le han aviso al sistema de emergencias 911. También nos comentaba que esta empresa de seguridad tiene alrededor de cuatro meses de estar en operaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues prácticamente es personal nuevo al interior de las instalaciones por parte de una empresa de seguridad privada. Correcto. Híjole, pues bueno, ¿hay algún parto oficial ya por lo pronto, Iván? ¿Han dado a conocer algo? Hasta el momento oficialmente no. Nada más que se tomaron las autoridades, tanto municipales como estatales, conocimiento del robo y pues ya sería la empresa quien tome cartas en el asunto en cuestión a la denuncia, en este caso el banco. Así es. Y no sabemos si el IMSS va a interponer también alguna denuncia, dado que sus instalaciones no fueron violentadas, pero pues sí pasó personal que no debería de estar ahí en el momento. Así es. Bueno, pues fuerte este golpe delincuencial y por la cantidad, por el modus operandi y sobre todo por haber sido en un edificio público. Y pues bueno. Sí, exacto. Vamos a estar muy al pendiente. Muy bien, te agradezco mucho el reporte. Claro que sí, Javier, estamos al pendiente. Hasta luego. Gracias.